Para nadie es un secreto de que Montería ha sido un referente, un ejemplo a nivel nacional en el tema de las marchas que han sido totalmente pacíficas, no se han presentado desórdenes, muy leves de pronto, y el acompañamiento que ha sido muy importante de la Fuerza Pública y les damos las gracias por todo eso, tanto a las jóvenes que han marchado, a todas las personas, a los gremios y a la Fuerza Pública por todo el ejemplo que han puesto a nivel nacional. Hombre, el llamado es a que hagamos una marcha, una protesta, como está contemplada en la Constitución, una protesta en paz, pacífica, hagamos arengas, cartelera, como han sido siempre las marchas, pues la invitación es a no hagamos vandalismo, mire que se están presentando vandalismos de nuestra gente, con la gente del pueblo también, le dañan los negocios, le dañan al comerciante humilde que está iniciando, le parten los vidrios, entonces la invitación es a la no violencia, vamos a protestar sin violencia.